Ángel Aguilar canta a la gata bajo la lluvia en el show de Steve Aoki. La música mexicana continúa siendo de las suyas y sigue ganando popularidad alrededor de todo el mundo, gracias a todos los artistas que ponen en alto el género que representan y al país. Este fin de semana, Ángel Aguilar volvió a estar en la boca de todos, pues estuvo junto a Steve Aoki en un antro de Las Vegas, y sorprendieron al público con una nueva versión de un éxito de Rocio Durcal. Fue a través de sus redes sociales que la princesa del regional mexicano, compartió una foto al lado del DJ estadounidense, con una descripción que decía, Aguil Aoki, nos vemos hoy en el OVNIA, les tenemos una sorpresa. Esa misma noche, Ángel Aguilar llegó al antro acompañada de sus papás, Pepe Aguilar y Annelise Álvarez. Momentos después, frente a cientos de personas y arriba de un banco para verse desde lejos, Ángel Aguilar cantó su propia versión de La Gata bajo la lluvia, mientras Steve Aoki hacía lo suyo con la mezcladora para darle un nuevo ritmo a la canción. Asimismo, la intérprete de En Realidad compartió varias fotos y un video con los mejores momentos de la noche en compañía de Aoki. Estas publicaciones iban acompañadas de una descripción que decía, Steve Aoki, thank you, invítame a un café, 15 de junio, por lo que se espera que su colaboración salga ese día. Otra cantante mexicana que estuvo presente en el evento fue Dana Paola, pues se dejó ver junto a Steve Aoki y Ángel Aguilar en el mismo antro. De igual manera que la princesa del regional mexicano, Dana acompañó al DJ en el escenario interpretando la que sería su próxima colaboración. Por el momento no tenemos fecha exacta de cuándo se estrenará la canción, pero lo que sabemos es que saldrá este año y lleva por nombre Paranoia. Recordemos que a principio de este mes la cantante mexicana y el DJ hicieron pública su colaboración y que además ya se encontraban en el estudio de grabación, afinando los últimos detalles para su lanzamiento. Esta fue sin duda una noche sin precedentes, en la que todos los asistentes pudieron disfrutar del gran espectáculo de Ángela y Dana, que además de cantar Paranoia, deleitó a todo el público con su gran éxito mundial Éxtasis, con el que logró prender a todos los presentes. ¿Y tú? ¿Ya esperas con ansias el estreno de esta colaboración? Cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Déjanos tu like y únete a la comunidad de la Estación Aranja. Recuerda que también puedes llevar en todas partes a XFM en tu celular a través de la nueva aplicación, disponible para descargar en cualquier dispositivo móvil. ¿Ya la tienes? Deja a tu usuario en los comentarios y en todas partes ¡Ponte XA!